Vamos a empezar amigos porque lo que hemos visto hoy es de Aurora Boreal. Junts ha logrado todo amigos, ha logrado todo. El PSOE acepta que el Parlamento de Cataluña proponga un referéndum de autodeterminación según el artículo 92 de la Constitución. Atención que el señor Sánchez ha concedido el referéndum de autodeterminación y que lo puede gestionar el Parlamento catalán. Los supuestos casos de Lefer, ¿qué quiere decir esto? Pues sentencias de corrupción, por ejemplo, como la de Laura Borràs, que no tiene nada que ver con los hechos del 1 de octubre, pues también va a entrar en la amnistía. La corrupción de Puyol va a entrar en la amnistía. El caso de procedimiento de blanqueo de capital del narcotráfico de Gonzalo Boyer, el abogado de Puigdemont, pues también va a entrar en la amnistía. Cualquier expediente judicial que afecte a un independentista, pues va a entrar en esa amnistía. Eso es, vamos, o sea, esto no se recuerda desde hace 1.500 años. O sea, Sánchez nos ha retrotraído a la edad de los señores feudales directamente. Cesión de todos los impuestos en Cataluña. Atención, amigos. Cesión de todos los impuestos a Cataluña. Además de la presencia diferenciada en la Unión Europea. Pero, ojo, que este pacto tiene que dar legitimidad al golpe del 9 de noviembre y al 1 de octubre. Porque según el pacto de Sánchez, amigos, que destruye nuestro Estado de Derecho, que abole el Estado de Derecho, el proceso, todos estos procesos fueron culpas de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2010. Es increíble. Directamente, Sánchez, amigos, ha abierto la puerta a que se persigan a todos los jueces, a todos los jueces que aplicaron las leyes. Y esta es la realidad. Porque para colmo, amigos, tendremos un mediador, un mediador como si Cataluña fuera un Estado independiente del Estado español. Es directamente una violación con premeditación y alevosía, inortunidad, a todos los españoles lo que está haciendo Pedro Sánchez. A la dignidad. Hoy, amigos, nos hemos quedado boquiabiertos. Porque en ningún momento pensábamos que se pudiera ser tan infame, tan miserable. En ningún momento se podríamos pensar que hubiera una persona que vendiera a 47 millones de personas para que él permanezca en su poltrona cuatro años más. Sánchez quiere el poder para el poder y quiere establecer una dictadura. Y quien no quiera darse cuenta, amigos, que habla a los ojos. Estos tibios que no son capaces de saber la verdad y no quieren saberla, despierten los tibios. Porque cuando despierten va a ser demasiado tarde. Y cuando sea demasiado tarde, algunos empresarios que no quieren mover ni un dedo, a lo mejor ya no tienen una empresa. Y estos que viven en los mundos de Yupi, que todavía no se han enterado ni qué es lo que es la amnistía ni lo que deja de ser, pues a lo mejor cuando los garbanzos salten el asartén, dirán que quema a los Sánchez. Como siempre. Pero mientras tanto, el pueblo español está a las calles. El pueblo español no se rinde, amigos, porque el pueblo y la nación vencerán al traidor y al felón que quiere destruir nuestra unidad y nuestra libertad. Y recuerden que no nos engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.